Música Bueno pues aquí seguimos, continuamos y en esta ocasión a quien recibimos nombre y apellidos Marina Cabrera Aldea Bienvenida Gracias ¿De qué falla eres? Soy de la falla Doctor Peseta Alisandre Guillén Ferrer ¿Sector? Zaidía ¿Y agrupación? Sagún Cuart Bien, háblanos un poquito de tu historia del fallero Pues soy fallera desde el día que nací, sigo perteneciendo a la misma comisión de la que estoy súper orgullosa, que somos como una familia y poquito más te puedo contar, no fui infantil porque no pudo ser, entonces este año estoy cumpliendo el sueño Sueño cumplido ¿Padres, hermanos? Sí, tengo a mi madre que se llama Adela, a mi padre que se llama Fernando y una hermana que se llama Sandra ¿Tienes pareja? No ¿Y estudias, trabajas? Trabajo ¿Trabajas? ¿En qué trabajas? Soy auxiliar de enfermería en una residencia para la tercera edad ¿Y lo has podido llevar bien el año? Bueno, ha sido un poquito complicado pero como tengo unas grandísimas compañeras lo he podido solucionar Al final ha salido todo genial y lo has disfrutado mucho Mejor de lo esperado Claro que sí ¿Quién ha sido tu artista fallero? José Ramón Espuitz ¿Y qué acto nos podías decir que ha sido el que más te ha impactado como fallero mayor? A ver, yo tengo muchos pero sí que es verdad que no en todas las comisiones tienen el orgullo de que el día de la recogida del premio mayor nuestros hombres van vestidos con el traje negro antiguo y es un acto que para nosotros es muy importante Tiene nuestra tradición, por así decirlo Bien, perfecto ¿Una fallera mayor de Valencia? Pues tengo dos que me han gustado mucho, Estefanía y Raquel Alario ¿Y un pirotécnico? Caballera Y para que podamos conocerte un poquito mejor, háblanos también de tus hobbies aparte de las fallas Pues mis hobbies es ver series de policíacas, me gusta mucho la música, me gusta leer también y pasearme por el río Desde las artes a las ciencias hasta el parque de cabecera, cualquier parte del río me encanta Qué bien, qué bonito oye, muy bonitos hobbies ¿Quién ha sido tu indumentarista? Mi madre ¿Quién te peina? Marta Parra y los días que Marta Parra no, mi madre ¿Y quién te maquilla? Marta Parra y los días que no, yo Oye, pues muy bien, ¿no? Sí Todo genial Vamos ahora con el apartado de gustos personales, un mercado de Valencia y el porqué Pues el mercado de Central es muy bonito, pero la verdad que el mercado de Colón tiene una arquitectura que me gusta mucho Un monumento de Valencia Un monumento, las torres, tanto por el... Pero las torres... De Serrano Por lo que tenían antes, la importancia que tenían antes y la que siguen teniendo ahora Que son nuestro comienzo de la gran fiesta Claro que sí Un pueblo de Valencia Un pueblo de Valencia, Alboraya ¿Por algo en especial o...? Porque me gustan las playas, me gusta pasear por allí también Un barrio de Valencia Un barrio, es que no sé cómo se llama el barrio Pero yo me quedo con el casco antiguo por la Basílica, toda esa zona me encanta La Serea El barrio ya no me lo sé cómo se llama Bien, muy bien ¿Una calle de Valencia? Una calle de Valencia... Colón Colón ¿Y una ciudad del mundo? Pues como es del mundo, y no has dicho que de españana, yo me quedo con Madrid Perfecto, nos sirve perfectamente ¿En qué rincón de Valencia te perderías? Por cualquier parte del cauce del río Cualquiera Tenemos que buscarte, cogemos al río Río abajo y río arriba Y seguro que nos tropezamos contigo Sí ¿Qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Pues lo primordial, amar Valencia Amar Valencia, amar sus fallas y sus tradiciones También tiene que ser educada, responsable y tener saber estar Eso es muy muy importante Nos vamos con el supuesto Vale Vamos a agitarlo un poquito, a ver si... A ver que nos sale por aquí Un número del 1 al 21 El 21 Venga, nos imaginamos que eres fallera mayor de Valencia Y tienes que dar un pequeño discurso a las falleras mayores de una agrupación En el día de la exaltación Hola, buenas tardes a todas Aunque hoy es un día con muchos nervios Tengo la suerte de poder hablaros hoy Y quiero que dejéis los nervios al lado Que disfrutéis de todo lo que viene Porque seguro que va a ser un año inolvidable para todas vosotras Y del que disfrutaréis mucho Muchas gracias por todo Fuerte aplauso para ella ¿Estaba nerviosa? Un poquito Pues no, no se ha notado nada Ha salido muy bien, eh Ha salido fenomenal Nos vamos ya con el momento de agradecimientos a toda la gente que ha estado contigo durante todo este año Pues lo primordial agradecer a mi comisión Por la que sin ella nada hubiera sido lo mismo A mi familia, a mi infantil y a mi presidente Y a las treboletes y pitufos que nos han acompañado durante todo el año Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y a ustedes decirles que volvemos enseguida hasta ahora Aplausos 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 Aplausos